A ver, Viviana, haz un poco de memoria. ¿A quién le dijiste que estabas embarazada? ¿Pero quieres que empiece la segunda ronda de cojinazos? Bueno, ya te pedí disculpas, pero a lo mejor le dijiste algo a Charo. No le he dicho a nadie que estoy embarazada. Pero, no estoy diciendo que estés mintiendo, Viviana, pero a lo mejor dijiste algo que se malinterpretó. No, imposible. Pero estás en las lomas, Viviana. Nada es imposible. Sí, ya me estoy dando cuenta ya. Bueno, entonces piensa, por favor. Debe ser algo que has dicho, que la gente lo ha tomado de otra manera, que se ha malinterpretado. ¿Cómo algo va a sonar embarazo? Bueno, no sé, a lo mejor le dijiste a alguien que tenías un atraso o algo así. Uy, sí, tenés razón. Eso, ¿ves? Claro, porque yo voy por la vida hablando de mi flujo menstrual. Hola, vecino, ¿qué tal? Estoy ovulando. Ay, padre, qué pena, me atrasé. Sí, ya pues. Está bien que sean un poco locos en las lomas, pero tampoco, tampoco, ¿no? Sí, tienes razón. Dejémoslo ahí. Además, no nos vamos a pelear por los chismes y malos entendidos de la gente. Sí, mejor, porque me estoy molestando, como si fuera mi culpa. No ha sido mi culpa. Buen día, señor Raúl del Prado. ¿Qué tal, Félix? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Félix. Buen día, señorita Viviana. ¿Cómo le ha mejorado el semblante con las dulces pelas? Ay, gracias. ¿Qué pasa? Le dije a Félix que estaba esperando. ¿Eso es? ¿Por qué eres tan chismoso, Félix? Yo no soy chismoso, soy un machimán. Un machimán tiene que estar en un formato, ¿no? Aprende a tener la boca cerrada, por Dios. No, estoy embarazada, ¿entendiste? Pero usted misma me dijo que sí. ¿Por qué ahora le niega? San Juan, bendito. ¿Qué? ¿O no es del señor Raúl del Prado? ¡Ah, diga! ¡Por supuesto que es mío! ¿Sí? Ah, lo está aceptando. Entonces, ¿ya existe una guagua? No, no hay. No hay, pero si hubiera sería mío. Bueno, no hay o sí hay. Póngase de acuerdo, pues. Ya vuelta. ¿Cómo es? No, hay bebé. No, estoy embarazada. No. Está bien, pues. Ya, bien. Ya. Comunicándonos, así hablando, se entiende la gente. Bueno, ahora hay que aclarar la situación. Sí, solamente hablaste con Charo, ¿no? ¿Ah? Bueno, ¿con quién más voy a hablar? Señora, ¿cómo está? Ay, pero mire qué regia. No se le nota nada. Bueno, estamos en las lomas. Tiene que acostumbrarse también. Mi mamá está ocupada, pero creo que usted sí los atenderá. Me siento un poco rara viniendo acá a hablar con ella. Tranquila, mi amor. Charo es la más cuerda de la casa. Estoy seguro que estará feliz de que le digamos la verdad. Ya, ok, está bien. Le decimos la verdad y nos vamos, ¿ah? Sí, claro. Si no lo he entendido. Hasta acá. Viviana, Raúl. Ay, Charo. Justo queríamos aclarar las cosas. En realidad, como no sabía si iba a ser hombrecito o mujercita, les hice de las dos. Zapatitos. Sí. Dios quiere hacer hombrecitos, ¿no? Bueno, es típico de todos los hombres querer un varoncito. Eh, si le encuentran alguna yayita, me avisan y yo los reparo. Ah, no, no, no. No te hubieras molestado, Charo. ¡Por el amor del señor Dios! Ay, felicitaciones a los nuevos papas. Venga para acá un abrazo. Viviana, ¿qué haces así de tener un platanito en el estómago? Eh, no, no hay ningún... Ay, por favor. Mira, dime. Dime si esas botas que ha preparado la Charo no están hermosas. Sí, sí, pero... Viviana necesita reposo. Por lo tanto, nosotros ya nos retiramos. No, no, no nos vamos a ir hasta no solucionar este malentendido. Viviana, no. ¿De qué malentendido hablan? Creo que no es el momento de hablar de este tema, por favor, Viviana. ¡Raúl! No, Viviana, no me digas que Raúl no es el papá de tu bebito. ¡Por supuesto que soy el padre! ¿Qué? ¡Qué alivio! Ay, entonces, ¿cuántos meses tienes? ¿Cómo se va a llamar el bebé? ¿Yo puedo ser la madrina? Ay, por favor, esto es demasiado. Viviana, escucha. Ven, 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 tranquila, tranquila. Mira, yo entiendo. Estás emocionada. Si yo estuviera a tu lugar, también me sentiría así. Ay, mejor siéntate. Los primeros meses suelen ser los más sencillos. Sí, Viviana, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y ese milagro? No sabía que teníamos invitados a desayunar. ¿Familia? ¿La Viviana y el Raúl? ¡Van a tener un platanito! ¡Van a tener un platanito! No puedo dejar de pensar en Mada. Sola por el mundo sin que nadie la proteja. Tampoco puedo dejar de pensar en Socorro. ¿Y si lo que dice Monserrat es cierto? ¿Un platanito? O una platanita. Mis parabienes para los nuevos padres. Sí, verdad que anoche Teresa me lo contó, pero después de mi cita lo olvidé. ¿Qué cita? Olvidé a lo papá, seguro está mintiendo. Esto hay que celebrarlo, vive unas aguas. Oye, por Dios, Pepe, ¿tú no sabes que las embarazadas no pueden beber alcohol? ¿Pero qué, ni una gotita? No les hagas caso, Viviana. Dicen que trae buena suerte sobarle la pancita a la mamá. ¿Puedo? Sí puede. Puedo, sí puede. ¿Por qué no se quedan un rato más? Ay, no, no queremos incomodarnos, ¿cierto? Sí, tenemos una cita con el ginecólogo en media hora. Estoy feliz por ustedes. Un hijo siempre es una bendición. Compadre, pobre Charito. Después de esto, la Viviana se amarró con el platanazo para siempre. ¿No? ¿Sí? No, escúchenme. No se olviden que yo quiero ser la madrina. Sí. Ey, Viviana, nos vamos a tomar unas aguas en tu nombre, ¿ah? Espero que les hayan gustado las megecitas. Sí, gracias. Bueno, ya nos vamos, ¿eh? Sí, los acompaño. No, 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 nos vamos solos. Así, solitas. Ok. Charito, ahora sí lo puedo decir. Qué vocación de mártir. Que aguante. Qué resistencia. Qué linda pareja hacen esos dos. Sí, qué linda pareja. ¿Qué dije? ¿Y ahora cómo salimos de esta? La culpa es tuya, pues, por no decirles la verdad desde el principio. Un momentito, tú también tuviste la oportunidad de aclarar las cosas y no lo hiciste. ¿Cómo iba a ser eso? Si don Gil es un tierno cuando me pidió permiso para tocar mi pancita, yo no le podía decir que no. Me da pena. Charo, que nos sorprendió con las mediecitas para el bebé. ¿Qué bebé? No hay bebé. No hay bebé. No, yo sé, pero digamos que... Pero qué mediecitas más bonitas, señores platanazos. ¿Qué? Estas medias son muy chiquitas para que las use usted, señor Raúl. Y tampoco creo que las vaya a usar usted, señorita Viviana. Estas medias son de bebé. Eso quiere decir que usted sí está embarazada. No estoy embarazada, Viviana. Viviana, tranquila. ¿Dónde para qué entro en esta enfermedad? Por favor, Viviana, tranquilicemos. No, estoy embarazada, Félix. Ya, 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 ya. ¿Entendiste? Por favor, sin violencia. ¿Ya entendiste? Te veo claro, ¿no? Sí, clarísimo. Ya, vamos, Rami. Aprecíbalo, muchacha. Y pensar que la culpa de todo esto la tiene Félix. Ya te he dicho mil veces, estamos en las lomas, acostúmbrate. ¿Y ahora cómo le vamos a decir a todos los González que no estoy embarazada? Bueno, tú eres la guionista. Mírate como un personaje en la película y listo. No, cállate. La última vez que hice eso fue un desastre. Pero no, podrás negar que las botitas están bien bonitas, ¿no? Eh, todo exteje bien rápido, ¿no? Que mira, están lindas. Recuerdo cuando Lucianita nació. Teníamos toda la casa llena de cosas de bebé. Bien bonita era. Zapatitos, juguetitos, todo. Yo la única experiencia que he tenido viviendo con un bebé es cuando mi sobrinita se fue a vivir a la casa con su hijo recién nacido. Bueno, yo era una adolescente rebelde, así que lo único que quería era patear a esa bestia cada vez que lloraba. Un desastre. ¿Y todavía quieres patear a los niños? No, no. Era una chivola engreída nada más. Huele rico, ¿no? Sí. Una ternura, eso. ¿Y si lo intentamos? ¿Quieres tener un bebé? ¿Tú no quieres tener uno? Yo ya tengo una hija. Pero está grande. Sí. Podemos tener otro, un hombrecito. ¿Un platanito, dices? Un platanito. Rubiosito y bonito. Con mi sonrisa y con tus ojitos bonitos. Un platanito con el que pueda jugar pelota y enseñarla a montar bicicleta y armar rompecabezas. Sí, suena bonito. Un momento, ¿tú dijiste que el primer hijo que querías tener era tu película? Sí, que quería ganar la Palma de Oro y el Oso de Oro y el Oscar. ¿Y piensas renunciar a todo eso? No. ¿Entonces? No sé, solamente que estamos acá con los zapatitos y hablando de bebés. No sé, creo que todo eso me ha despertado las ganas de ser mamá. No sé, creo que todo eso me ha despertado las ganas de ser mamá. No sé, creo que todo eso me ha despertado las ganas de ser mamá. No sé, creo que todo eso me ha despertado las ganas de ser mamá.